Sí, sí, está seco, hay mucho combustible, también muy mucho viento, hubo una mala pasada el viento, así que anoche llegamos a las 2 de la mañana y bueno, acomodamos el equipamiento de vuelta para dejarlo para la próxima sala y fuimos los 6 bomberos, fuimos al hospital a hacer el lavado de la vista porque estábamos complicados, o sea, lo que es la tierra, el humo, la ceniza, estaba muy fuerte el viento y bueno, en una parte empezamos a trabajar y bueno, el viento lo jugó una pasada, que es el enemigo del bombero, el viento y bueno, empezó a remolinear, remolinear y bueno, es lo que lo afectó la vista. Después bueno, lo que más tiempo lo llevó, que estuvimos a las 2 de la mañana fue los troncos de ocalito, que se quemó una gran parte también y bueno, estaban los troncos todos prendidos, eso es lo que nos llevó más tiempo. Debido a la complicación para respirar, ¿tienen que usar equipos autónomos? Sí, sí, tenemos equipos autónomos, así que, pero de todo modo, más allá del equipamiento de nosotros, todos para mayor seguridad vamos al hospital y lo hacemos el control porque es medio complicado, por ahí no le dan la gran importancia, pero bueno, todo eso lo que nosotros consumimos, el monóxido de carbono, todo eso, por más que tenga equipos autónomos, siempre inhala un poquito de humo y eso es el que después sale con el tiempo el famoso cáncer del bombero, o sea, la precaución siempre la tenemos y estamos a la parte de los médicos. O sea, no hay que inhalar humo. No, no, es todo malo, aparte, en cualquier incendio, en una vivienda, vos vas a un incendio de vivienda y viste que hoy las casas están de todo tipo material que se puede llegar a quemar y, digamos, es complicado, o sea, para la salud, o sea, tener madera, plástico, de toda la casa y todo tóxico. Y el campo es lo mismo, el campo tenemos el suelo que está fulmigado, lo más pasado se cruza de lote a lote, vamos a cargar agua los molinos y están todos los vidones ahí, que hemos llegado a los tanques, pasó y todos los vidones se queman y por ahí si no uno va e inhala todo ese aire, todo contaminado y por eso después viene con dolor de cabeza, vista y por ahí sigue el humo, pero no sabes a través del humo qué es lo que consumiste. Bueno, recomendaciones como siempre, Cristian, para la gente por estas temperaturas, por estas condiciones de extremar las precauciones. Sí, tener las precauciones y, bueno, con este caso de los cañabrales se viene prendiendo fuego allá del campo de Miguel Ayahí, de la señora Verge, de allá viene hasta acá, así que es alguien que lo está prendiendo, eso no hay duda, pero bueno, no lo podemos afirmar porque no, una, que nosotros cuando vamos no lo vemos, porque supuestamente si lo hizo se fue y la gente del campo siempre te dice, vimos uno, vimos dos, que se anima a hacer la denuncia porque uno cuando atreve una denuncia se puede parar esto, o sea, perjudica ayer, si vamos al caso, la perjudicación fue para la gente que necesitaba la lupa del campo, tuvimos que hacer cortar la lupa porque tenemos la alta tensión, no puede estar tirando agua y la llama a la altura de los cables y el daño que se hace, o sea, quemar árboles y la gente que necesita la lupa para seguir trabajando en el campo, o sea, retrasa un montón de tareas y complica a los demás porque no sé por qué, cuál es el motivo de quemar los cañabrales.